Uy, 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 esto va para un sobrino querido, nada menos que Romualdo Solano, no llega Yo tengo una cumbia que se, yo tengo una cumbia que se, yo tengo una cumbia que se, yo tengo una cumbia que se Se llama la siringa y bringa, se llama la siringa Bringa y bringa, se llama la siringa Siete letras, siete compañeros, cuatro voces diferentes, dos acordeones Uno es el arrecho y el otro es mágico, que no, que le pregunte al ingeniero de grabación Yo tengo una cumbia que se, yo tengo una cumbia que se, yo tengo una cumbia que se Saborcito Y un saludo en especial para la familia Ortiz, allá en Acapulco Guerrero Y por último, el saludo es para Francisco Teófilo y para todas sus familias Y para que la bailen con el conjunto Mar y Luz, de Mateo Noriega Y también un saludo especial para el grupo San José, de Rinaldo de Bágera Allá, en San José, Laguna, por parte de Mateo Noriega García ¡Gracias!